¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En esta oportunidad quería compartir con todos ustedes un plugin muy interesante que ha salido recientemente para nuestro SDR Sharp. Si se recuerdan, la semana pasada les había estado mostrando el pequeño programa RTL-433, el cual nos permitía poder decodificar más de 170 protocolos de comunicación de dispositivos en las bandas ISM. Y si bien este programita era bastante poderoso, tenía por ahí la contra de que era un poquito difícil de utilizar si queríamos salirnos de la frecuencia de 433 MHz y utilizar otras bandas ISM. Por suerte, Marco lo que ha hecho ha sido crear un plugin que podemos agregar a SDR Sharp y poder contar con toda la potencia de RTL-433, pero incluido directamente en SDR Sharp. La verdad que es muy interesante, ha hecho un trabajo muy muy bueno. Y si bien está recién por la versión 1.1, es muy muy reciente, yo ya lo estuve probando y funciona la verdad que muy 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 bien. Para todos aquellos que no vieron el video de RTL-433 y cuál era su funcionamiento, les voy a dejar acá en la pestañita del video un enlace a ese video en particular. Y para aquellos que ya lo conocen y quieren instalar este plugin en SDR Sharp, vamos a por ello. Entonces, acá está la página de Marco, donde nos explica un poco cómo funciona el plugin en SDR Sharp. La instalación es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es ir a su GitHub. No se preocupen, yo todos los enlaces de las páginas web que estamos visitando, las dejo en la descripción del video. Y una vez que estamos en su GitHub, vamos a obtener código y pinchamos en descargar SIP. Una vez que descargamos el SIP y lo descomprimimos, yo ya lo tengo aquí hecho para ahorrar tiempo. Abrimos la carpeta y vamos a la que dice Install. En Install, seleccionamos todos estos archivos, estos tres archivos, los copiamos. Y en nuestro SDR Sharp, vamos a la carpeta Plugins. Y ustedes, puede ser que tengan algunos plugins o ninguno. Lo que hacemos es pegarlo aquí. Yo estoy usando la versión de SDR Sharp sin ningún plugin, así que por eso es que no tengo nada en la carpeta. Pego aquí los tres archivos. Y luego lo que hago es, vuelvo a la carpeta de SDR Sharp y busco un archivo XML que se llama Plugins. Plugins XML. A ver dónde está. Aquí está. Botón derecho, lo abro con, botón derecho, abrir con, bloc de notas. Y lo que voy a hacer aquí abajo, voy a agregar esta pequeña línea de código en el archivo. Y lo guardo. Y guardo los cambios. Perfecto. Con eso le digo a SDR Sharp que hay un nuevo plugin en su sistema de archivos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda? Ahora, abrimos SDR Sharp. Yo ya tengo mi RTL versión 3 conectado. Lo tengo ahí en la ventana. Arrancamos. Y vamos a ver que si pinchamos acá en la barra de menú, nos aparece RTL-433. Para que funcione bien el sistema, tenemos que configurar nuestro pincho SDR en 0,25, que es lo que se recomienda. Cuadratura y sampling. Activamos los controles automáticos de ganancia. Luego en el plugin elegimos, por ejemplo, cualquiera de las bandas ISM. Muchos me preguntaban que cómo hacían para que no estaban en Europa, que querían probar otras bandas ISM. Que cómo había que hacer en consola. Bueno, en consola había que escribir unas líneas de código, lo cual era un poco engorroso. Pero aquí, directamente con el plugin, podemos elegir la banda de 433, 868, 915, 345, 315. Directamente con seleccionarlo. O incluso de selección libre con la opción de Free. Luego aquí elegimos M-Level. En Metadata. Para que eso nos va a mostrar unos gráficos interesantes. Y listo. Una vez que lo tenemos ahí funcionando, no tocamos más nada. Y damos a Play. Voy a bajar un poco el volumen. Es muy interesante porque se nos va a abrir otra... Aquí se nos va a abrir una pequeña ventana. Y si esperamos un ratito... Perfecto, perdón. Una vez que ya tenemos funcionando el RTL, tenemos que darle Play también al plugin. Pinchamos en Start. Y ahí vemos que ya empezó a decodificar. Bien. Aquí nos trae un análisis de los protocolos que va detectando. Ha detectado uno de Toyota. Una presión de cubierta. Un sensor TPMS. Fíjense que acá también detalla el análisis que hace a la portadora que va detectando. Y acá también ha detectado una estación... Un sensor de temperatura remoto. Un THR228N que está midiendo 18.80 grados centígrados con modulación ASK en 433.9 MHz. Como ven, es un muy lindo plugin. Muy interesante. Facilita muchísimo el trabajo que nos llevaba a configurar RTL-33. Haciéndolo funcionar de forma autónoma bajo la consola de Windows. De esta manera tenemos un lindo y super poderoso plugin para seguir jugando un poco con esto de decodificar protocolos en bandas ISM. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Denen a suscribir, compartirse. Y cualquier cosita, cualquier duda, no duden en escribir en los comentarios. O se suman al grupo de WhatsApp o de Discord. Y si tienen alguna duda de alguno de los videos, la plantean ahí. Y con gusto, entre todos los que estamos en los grupos, ayudamos a resolver las dudas o consultas. Hasta la próxima amigos. Gracias.